Estas son las breves municipales del 15 de junio de 2023. Los árboles se exhalan para que nosotros podamos inhalarlos y permanecer vivos. Requieren cuidados para el buen crecimiento y belleza. Es por ello que el municipio de Oaxaca de Juárez realizó el riego de plantas, árboles y arbustos de manera regular en el Jardín del Llano. Vecinos de la Agencia de Viguera, Pueblo Nuevo y Guadalupe Victoria fueron beneficiados al recibir módulos pecuarios en la modalidad de granja vícola familiar como parte del proyecto de opciones productivas. La autoridad municipal resaltó que el objetivo de Aves en el Hogar es promover la autosuficiencia alimentaria. Además, las y los vecinos comentaron que es la primera vez que un presidente acude al lugar buscando el bienestar de la ciudadanía. En uno de los compromisos de la autoridad municipal es mantener las calles en óptimas condiciones y brindar a la ciudadanía tránsito seguro. Los trabajos de bacheo continúan. Se dio atención en Periférico entre Miguel Cabrera y Prolongación de Fiallo. Recordemos que los trabajos de bacheo nos benefician a todas y todos. Bienestar para todos es un objetivo de la presente Administración Municipal. Es por ello que a través de las Brigadas Integrales Bienestar se ofrecen diferentes servicios de forma gratuita. Este sábado 17 de junio de 2023, la brigada estará en la cancha de la colonia Lomas de Santa Rosa, calle Nudo Mixteco, esquina con calle Cerro del Oro. Agencia Municipal de Santa Rosa, Panzacola, en un horario de 8.30 a 15 horas. Estas fueron las breves municipales. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora. 2022-2024